El gobierno del Estado aún no tiene una estrategia para contar con un plan de contingencia para los comerciantes locales, pues hasta el momento no existe la autorización de apoyos económicos para este sector. De Darce, 125 empresas en cinco municipios del Estado han manifestado su intención de adherirse a este esquema de apoyo empresarial. Juan Jaime Minguer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Chetumal y Tulum, dio a conocer que es urgente que el gobierno del Estado emita las condiciones bajo las cuales van a apoyar al comercio local, ya que es indispensable que se abran programas de crédito y apoyos fiscales por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Ya hay varias semanas que hemos hecho la gestión, se ha hecho la gestión a través del Consejo Coordinado Empresarial, igual, es más bien el que él está apuntalando esta propuesta, y pues nosotros estamos a la espera, ya tiene su tiempecito. Se ha dado que es importante que se tomen en cuenta estrategias para que los comerciantes puedan salvar sus negocios y pagar al personal a quienes le brindan trabajo, ahora que se ya se están retomando la apertura de algunos negocios locales. Para Notivision, José Palma.